No necesito una razón para amarte, yo te amo porque me amaste primero. No necesito una razón para amarte, yo te amo porque me amaste primero. No necesito una razón para amarte, yo te amo porque me amaste primero. No necesito una razón para amarte, yo te amo porque me amaste primero. No necesito una razón para amarte, yo te amo porque me amaste primero. Tu amor no se agota, no busca lo suyo, tu amor siempre esperará por mí. Tu amor no se agota, no busca lo suyo. Tu amor no se agota, no busca lo suyo. Tu amor no se agota, no busca lo suyo. Tu amor no se agota, no busca lo suyo. Tu amor no se agota, no busca lo suyo.